Buen día para todos, sí, una importante licitación como la segunda que ya tenemos en nuestro departamento. Los otros días estuvimos en la escuela 83 de San José y bueno, también se van a venir las obras en las escuelas de la ciudad de Colón. En un rato más hay una licitación en la agrotécnica del Carmen. Nos parece una iniciativa muy buena el gobernador de atender las urgencias de los hospitales y de las escuelas de los departamentos. En la región de CAFE, con los fondos que CAFE afectaba a otras obras y bueno, muy contentos porque en todas las obras hay oferentes, oferentes que cumplen los requisitos y lo que da un indicativo, estamos más cerca de estas concreciones tan necesarias para nuestros edificios públicos, donde se educan nuestros chicos y donde se atienden nuestros ciudadanos y cuidan su salud nuestros ciudadanos y los turistas que nos visitan. Así que nos parece obras sumamente necesarias destacar el trabajo de la CAFE que está haciendo, un trabajo muy importante técnicamente y creo que estamos cerca de concretar esta reforma para el año que viene iniciar el ciclo electivo con menos falencias a nivel edilicio. También se hablaba de acompañar el área de la salud y los caminos de la mano de CAFE. Bueno, sí, CAFE que está dando una mano importante en todo lo que siempre lo hizo en el territorio, nos parece que este enfoque que tiene actualmente es sumamente necesario porque hay que priorizar, hay escasez de fondo y nos parece muy bien que se priorice como se está priorizando la ruta 26, que estamos muy cerca de que se firme el contrato y bueno, esperemos poder llegar antes de la temporada con esta refuncionalización de la ruta que hace tantos años que no se hace nada y que es tan necesario para las comunidades de Colón, de San José y todos los turistas y vecinos de otras localidades que transitan a diario ese tramo tan importante de nuestro departamento. Cuando hablábamos con Pablo Canali, vocal del CAFE, obviamente la gente pide urgentemente obras que a veces por allí por la burocracia del Estado tienen sus tiempos, ¿no? No, claramente, o sea, estamos en un contexto difícil en el cual no abunda el dinero, todos sabemos de las restricciones que están sufriendo las provincias, las 24 provincias por la no transferencia de fondos del gobierno nacional, de muchos programas, sobre todo los de obra pública, se han caído en su totalidad prácticamente, pero bueno, cuando hay dinero disponible, lo que queremos es darle mayor celeridad. Lamentablemente tenemos un Estado burocrático, o sea, la burocracia es necesaria, pero tenemos una burocracia de baja calidad, digamos, que el gobernador está tratando de solucionar, ha lanzado un proyecto de expediente único electrónico, que creo que va a agilizar los trámites del Estado, pero bueno, hoy dependemos mucho de la buena voluntad, no solo de funcionarios, sino de muchos empleados, a veces hay buena voluntad, a veces no la hay, y esto enlentece mucho los trámites, y a veces esto es lo que molesta un poco a la gente, que cuando entiende que no hay fondo disponible, pero cuando lo hay, a veces demoramos el inicio de las obras. El diputado le pregunto por la reforma política que se ha aprobado, no fue por unanimidad, sino por mayoría, y por allí, desde lo que es, digamos, la oposición se ha criticado la falta de diálogos que se podría dar en senadores, digamos, ¿cómo lo entienden ustedes? Bueno, yo lo dejé bien claro en mi alegato, lo de la falta de diálogo no es así, el proyecto está hace muchos meses en comisión, se hicieron reuniones a lo largo y ancho de toda la provincia, se invitó a expositores, se tomaron muchísimas cuestiones que ha planteado la oposición, sobre todo el más por interrío, el justicialismo, ellos manifestaron la sesión que estaban de acuerdo con la boleta única de papel, pero no lo acompañaron, hubieran podido tener otra postura de acompañar en general y marcar las disidencias en particular, ¿no es cierto?, de cada articulado que ellos no estaban de acuerdo y no decidieron hacerlo. Yo creo que es un paso adelante, desde el vecinalismo hace 15 años, por lo menos, que venimos pidiendo la reforma electoral. Es una reforma electoral que a los partidos locales no la favorece tanto, en el término que se modifica la ley de partidos políticos, pero nosotros entendemos que esta reforma electoral sí le da, es un beneficio para el ciudadano y en una situación en la que estamos que hay enormes demandas y hay demandas urgentes, pero la ciudadanía demanda mayor transparencia y este sistema electoral viene a darnos mayor transparencia y le da mayor calidad al voto del elector que al no tener un sistema de boletas sábana, sabe bien a quién elige, puede elegir libremente a quién elige y no hay lugar a confusión. Y más allá de que partidariamente tal vez no nos favorece al vecinalismo, sí entendemos que favorece al elector. Y nosotros siempre dijimos que íbamos a apoyar un sistema que favorezca al elector. Este sistema favorece claramente al elector. Y en cuanto a lo de los tiempos, va otra cámara, esta cámara puede tomarse todo el tiempo que quiera para analizarlo o no, y es una cámara en la cual no tenemos mayoría. Así que no entiendo ese reclamo del justicialismo realmente, porque tienen mayoría en la Cámara de Senadores, pueden hacer las modificaciones que ellos crean pertinentes y pueden tratar el tiempo que ellos crean necesario. Pero bueno, me parece que es un paso adelante. Yo participé en el 2019 acompañando justamente a Pablo Canali, que era senador en ese momento del proyecto de reforma, que en ese momento envió a Bordé y que se debatió, se discutió. En principio estábamos todos de acuerdo y cuando llegamos al recinto con una gran expectativa de que esto se modifique, finalmente se votó en contra. Así que espero que esta vez demos un paso de calidad, un salto institucional importante para la provincia. Todas las provincias están adoptando un sistema de boleta única de papel, con sus más y sus menos, pero es un sistema que está aprobado, que funciona, que agiliza, que es económico, que es sustentable. La Nación lo acaba de incorporar y nos parece que Entre Ríos no puede quedarse afuera de esta modernización de nuestro sistema electoral que lleva más de 90 años, que ha dado respuesta, pero que ya es un sistema viejo y que empieza a quedar obsoleto. ¿No es momento ya que el vecinalismo dé un salto y también tenga a nivel provincial su representación propia? Bueno, nosotros intentamos hacer esto, no hay un convencimiento de todo el vecinalismo, pero esta puerta sigue abierta, hay partidos vecinalistas con un enorme volumen de afiliaciones, hoy la reforma de aprobarse nos daría la posibilidad de frentes electorales, de partidos vecinales que logren la cantidad de afiliaciones generando un nuevo partido, ¿no es cierto? Juntándose, haciendo una alianza pueden presentarse. Nosotros tenemos un volumen importante de afiliaciones de todos los partidos vecinales del departamento Colón, en Uruguay hay un partido importante también que hoy acompañó al gobernador Frigerio, que tiene más de 2.500 afiliaciones, en Concordia lo mismo, hay un partido local que también acompañó al gobernador Frigerio y tiene más de 3.000 afiliaciones, así que tranquilamente podríamos pensar en esa alternativa. Si se aprueba esta reforma electoral, ¿cuándo se aplicaría? Y para que la gente lo entienda, pasando limpio, ¿con qué se va a encontrar en el cuarto oscuro? Bueno, esta reforma electoral se aplicaría recién en las elecciones del 2027 a nivel provincial. Ya el año que viene se va a votar con este sistema, un sistema parecido, de boleta única de papel a nivel nacional. Como no tenemos elecciones provinciales hasta el 2027, no va a haber aplicación de este sistema a nivel provincial. Puede ser que se unifiquen las elecciones y va a ser un sistema concurrente, son parecidas las boletas que impulsa el gobernador a nivel nacional, hay diferencias. Hay diferencias, la boleta de Entre Ríos contempla la posibilidad de que el elector elija boleta completa, a nivel nacional esto no ocurre, pero recién en el 2027 se aplicaría, por lo que hay tiempo también de explicarle al elector cómo es un sistema de elección de votación nuevo.